estaremos mirando las primeras noticias de la semana que estarán dominando el mundo cripto y estas son las principales youtuber beat boy declara que la criptomoneda no está muerta pase lo que pase estaremos mirando las noticias de ftx y los principales hallazgos más impactantes de la declaración de bancarrota estaremos mirando también la demanda del ripple partidario de la sec no presenta un escrito de amicus y este es el motivo estaremos mirando que la comunidad teme que la inclusión de ftx pueda afectar a creer y creo que no compartirá pruebas de reservas citando preocupaciones de seguridad estaremos mirando las principales precios de los activos ptc en precio cuatro horas la cual estamos lateralizando tratando de salir ya ha rebotado una o dos veces estamos lateralizando efecientemente como lo ven en pantalla para poder salir hacia la otra zona de ataque del 17 mil 200 donde allí porque tuvo la resistencia antes de volver a caer y rebotar en la zona de los 16 mil 400 para lateralizarla ahora mismo en la zona de los 16 mil 500 estaremos mirando que el protocolo de información estará dominada por vivo y que es el principal en la cripto a nivel mundial y dice contrariamente a la suposición de que podría ser el juego final de las cripto monedas luego de las recientes acontecimientos en el espacio del destacado youtube el pena también conocido como pico y declara que las cripto moneda no está muerta y no lo faltará pase lo que pase escrito no está muerto no importa lo que suceda con un cvtc genesis siempre que recuerda esto cuando vetece apenas era relevante mtg fue pirateado en el 90% de las transacciones de bitcoin y ocurrieron allí casi todo el mercado en un solo lugar desaparecido y sobrevivimos y prosperamos o quita el colapso de mt gox uno de los mayores intercambios de bitcoin en ese momento y dice que el mercado sobrevivió y prosperó después de ese golpe el solero del 2014 un hackeo masivo de 840 mil veces se produjo el colapso del intercambio de mt gox sólo unos meses antes bitcoin había alcanzado un nuevo récord de casi 1.100 dólares comentó controlando alrededor de 90% de todas las transacciones después del ataque bitcoin tuvo una caída posterior en el valor hasta un 85% tocando fondo en enero del 2015 casi un año después por primera vez los comerciantes vieron un gran mercado bajista de bitcoin y no fue hasta diciembre del 2017 que se alcanzó otro máximo histórico avance rápido hasta el 2022 y bitcoin perdió el 77% de su valor en un año significativamente por debajo de los máximos históricos de 69 mil alcanzado en el noviembre pasado del 2021 este es el contagio de ftx y se propagará estaremos mirando que la semana pasada perfectamente institucional génesis global capital suspendió los canjes de los clientes citando la bruta bancarrota del intercambio cristo moneda ftx y crees que el bitcoin trust el fondo de bitcoin más grande del mundo se desplomó después de la noticia y como resultado el precio de bitcoin cayó también se observaron importantes salidas de bitcoin en el intercambio de cristo moneda gemini durante la semana anterior a medida que crecían las preocupaciones de la industria sobre la insolvencia así que génesis sigue en una situación desesperada ya que no necesita una inyección de liquidez de mil millones de dólares para el lunes esta la necesita para este mismo lunes y que esta necesidad de liquidez está en riesgo ya que ftx se declaró en bancarrota en la explosión pictográfica de más alto perfil hasta la fecha que tenemos viendo y dándole discurso a las noticias y que pasará en esta noticia de los hallazgos de la declaración de bancarrota de ftx donde estaba esperando esta noticia de que fue lo que declararon y que encontraron dentro de su declaración a raíz del colapso de escrito ftx que desencadenó una gran contagio en toda la industria se ha realizado muchos descubrimientos impactantes sobre el sistema de gobierno y gestión de la empresa un examen detallado de la declaración de quiebra de la empresa ha demostrado que ftx era un fondo de soborno que hacía pasar por un negocio real según la reportera de fox jenny rock dexter así que vemos que los gastos aprobados por ftx con limojis no parte de la representación de 30 páginas de bloque ftx grupo no contaba con un sistema de control de desembolso adecuado digamos que los empleados enviaron solicitudes de gastos a través de chats en línea mientras que los supervisores y gerentes las aprobaron con y mogis personalizados son la mayoría de las decisiones se tomaron a través de chats y según los informes el fundador de ex director general de ftx sam beckmann alentó a los empleados a usar aplicaciones que eliminaron automáticamente los mensajes después de un tiempo de ahí la ausencia de registros duraderos de la toma de decisiones dentro de su organización ftx no tenía un sistema de gestión de efectivo por lo tanto la empresa no sabía cantidad de efectivo disponible en un momento dado la falta de un sistema de control de efectivo centralizado significaba que la empresa no tenía una lista precisa de sus cuentas bancarias y signatarios de cuentas además el intercambio no prestó atención a la solvencia de sus socios bancarios tampoco ftx no registró correctamente los depósitos de los usuarios estos cripto activos depositados por los clientes no se registraban en el balance y en el momento de la quiebra no se presentaban el saldo de dichos activos las empresas del grupo ftx almacenaron claves privadas de los activos de los clientes en una cuenta de correo electrónico grupal no segura y la firma también usó software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes con análisis más profundo reveló que los activos digitales de la empresa estaban controlados por sam beckman y con fundador gary one ftx no tuvo reuniones de la junta en ningún momento y vemos en particular la antigua y bahamas tenían la estructura en esas dos islas particular antiguas y bahamas estaba estructurado el gobierno de ftx y vemos que el imperio en macarrota tampoco tiene un registro adecuado de su empleado tanto los empleados como los contratistas no tenían registros claros de la duración del trabajo y la responsabilidad sobre los ejecutivos de ftx prodigaron los fondos de los usuarios también curiosamente los fondos corporativos de la empresa se utilizaron para adquirir vivienda y propiedades personales para algunos de los principales empleados si la documentación adecuada sólo prestamos a partir de un punto en que fueron relacionadas en la firma hermana a la meta research y comprendían préstamos de un mil millones otros de 543 millones y otros de 55 millones a sam beckman directamente al principal ejecutivo de ftx y al codirector ejecutivo ryan solamente respectivamente estaremos mirando que se siga de de ftx descubriendo informaciones que inculparan a sapemba de todos sus errores como que la demanda del grupo partidario de la sec no representó ningún escrito de amigos así que ellos no se acogieron a la moción y este es el motivo de por qué lo hicieron vemos que la demanda en curso a predify partidario de la sec ahora conocido como en vez red y no ha presentado su escrito formal de amigos en el plazo estipulado el abogado que me jogan señaló que al compartir una actualización de james kate para sobre los escritos amigos presentados hasta el momento redify no presentó su amigo sprint en nombre de la sec antes de la fecha límite anoche esto dejará el acuerdo final en 14 para triple uno para la sec para ustedes estadounidenses tipo la notó dos portan y la seco tuvo un punto de seguridad vemos que por parte de ripple diferentes entidades como la cámara de comercio digital también hay remit y otras presentaron 14 escritos formales de amo un día antes de que la venciera la fecha límite para la solicitud de presentaciones de informes amigos a predify una firma que ayuda a verificar la elegibilidad de los inversores para inversiones de capital en línea solicitó el permiso de la corte para presentar un informe amigos en apoyo de la moción de juicios y su mario la seco en su escrito vemos que el presupuesto en vez de red y declaró que los argumentos presentados por triple son un castillo de naipes está cayendo más rápido que el precio de luna en vez red y también afirmó que la cripto moneda y quiere ver a un valor que fue impulsada por una entidad descentralizada sin embargo el ifi no pudo presentar su escrito formal porque no cumplió con la fecha límite del 18 de noviembre lo que dejó la sec con sólo un escrito de amicus en apoyo antes de que la fecha límite el 18 de noviembre el new sport economy instituto presentó formalmente un amicus currier en apoyo de la sex afirmando que la prueba de hallway sigue siendo el estándar de oro seguiremos esperando el escrito o la respuesta de la sentencia sumaria según el informado de youtube de y se espera que la parte presente su escrito de respuesta ha sellado antes del 30 de noviembre estaremos dándole cobertura a esta noticia también así que siempre te darán activa las notificaciones porque tenemos las noticias principales que son la comunidad teme de la inclusión de efecto de que pueda afectar a crees que estaremos mirando de que la acción de crees que o pico en otros se vende en un descuento récord del 42,69% sobre el valor del activo subyacente tras la inclusión de fdx los temores de contagio del mercado según los datos de ayer las acciones de gbtc cotizan a 8 dólares en el momento de la publicación lo que presenta en la disminución del 74% en la matrícula del año y hasta la fecha y una caída del 84% en alcanzó un máximo de más de 69 mil en 2021 por contexto ptc en el mismo es sólo un 74% menos que este máximo histórico ahora mismo a la fecha sólo datos de ayer encontraron que el valor de los activos bajo su administración en su máximo de 43,58 mil millones en noviembre de 2021 pero ahora ronda los 10,49 mil millones momento de la publicación o el fondo de institucional de bitcoin posee aproximadamente 3,5 por ciento de todos los ventes en circulación y hoy crees que el bitcoin trust se negoció con un 43 por ciento de descuento en su final con bitcoin condizando 16 mil 700 las acciones de gbtc estaban dispuestos a venderse el típico en al equivalente de 9 mil 500 que le dice eso sobre la confianza de los inversores de minorista e institucional de bitcoin bueno las consecuencias de efe que pueden ser el gran alcance de la actitud humanidad ha especulado por la inclusión de fdx podría haber afectado la empresa matriz de gestión digital y varias partes interesadas han destacado de que otra empresa perteneciente a la firma de capital de riesgo génesis detuvo recientemente los retiros de clientes debido al colapso de fdx o los informes revelaron que la cripto préstamita había fracasado en su plan de obtener un préstamo de emergencia de mil millones de dólares de los inversores al precio fundador de north rock digital destacó esta preocupación en un tweet del 17 de noviembre donde señaló que había una preocupación creíble sobre el negocio digital que en ese club de cg y no sólo sobre el génesis o vemos que la conexión de cala de grises grayscale de financial time informó que la mayoría de acciones gbtc es de cg con una participación del 4,1 y el siguiente mayor accionista del blog file que recientemente se declaró en quiebra debido a la exposición significativa en efe de equitam bien o escribete de la activa las notificaciones porque estaremos también cubriendo la noticia de grayscale que el que no quiere compartir las reservas ahora mejor están declarando debido a sus preocupaciones de seguridad no ponemos a disposición del público la información de la billetera en cadena y la información de confirmación a través de una prueba de reserva criptográfica u otro procedimiento de compatibilidad criptográfica avanzado dijo crees que en el viernes por la tarde en un twitter vemos que la firma reconoció que su decisión de mantener la privada la información de su reserva sería una decepción para algunos inversores se está decepcionado a las empresas para que muestren más información sobre sus reservas después de que el gigante de la criptomoneda ftx se declaran en bancarrota al principio de este mes pero el pánico provocado por otros no en una razón significante para eludir los complejos y acuerdos de seguridad que han mantenido seguro los activos de nuestros inversores durante años digo creos que el pp y se extiende por eso suscríbete de la activa las notificaciones porque estamos rompiendo siempre en nuestro programa esto que no vemos en la próxima